A partir de la próxima semana serán requeridas unas 67 mil personas damnificadas del huracán Otis que se registraron en módulos de la Secretaría del Bienestar. Será a través de las redes sociales en donde se publicará la convocatoria para quienes se registraron en los módulos. Ariadna Reyes Montiel, Secretaría del Bienestar, en entrevista para un medio impreso, indicó que muchas de las personas registradas en estos módulos tuvieron inconsistencias en alguna etapa del proceso del censo hasta la entrega de apoyos. Explicó que luego del registro en los módulos a esas personas se les verificó la vivienda y se detectó que ya se les había entregado su apoyo. Fueron al menos 50 mil las viviendas que se volvieron a visitar. Cabe destacar que el 29 de febrero es el último día para la entrega de todos los apoyos para los damnificados del huracán Otis. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.